En lo que constituye un paso importante que da Tamaulipas en materia de transparencia y de acceso a la información pública, el gobernador Eugenio Hernández Flores presidió junto con la comisionada del IFI, María Marván, la sesión donde se declaró formalmente instalado el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. Aquí el mandatario estatal dijo que va a estar muy pendiente de que el gobierno del estado proporcione efectivamente la información que solicite cualquier ciudadano. Con este instituto tenemos la plena certeza de lo que no se conteste de forma suficiente de acuerdo al criterio de los ciudadanos. Aquí tendrán una instancia, una segunda instancia, en donde podrán ellos acudir para solicitar esa información como se requiera. Durante la ceremonia en la que firmó con el comisionado presidente del ITAI, Juan Carlos López Aceves, el acta para la donación del edificio en el que estará ubicado este instituto, Hernández Flores dijo que con estas acciones los tamaulipecos dan un paso muy importante en materia de acceso a la información, toda vez que Tamaulipas fue la primera entidad del país en aprobar la reforma constitucional que obligaba a todos los estados a homologar los sistemas de acceso a la información. Por su parte, la comisionada del IFI destacó que con la instalación del ITAI, Tamaulipas avanza hacia la transparencia. A su vez, el comisionado del ITAI dijo que este instituto es el referente principal para un mejor desempeño que tiene como finalidad construir la cultura de la transparencia en Tamaulipas.